Son las personas galardonadas en la primera edición de los Premios de Investigación de la Universidad Politécnica de Valencia. Un tertámen que ha nacido con un doble objetivo. El académico necesita siempre un reconocimiento y además esto siempre es una motivación para la investigación que está en formación, el futuro investigador o investigadora que vendrá a resolvernos los problemas de nuestra sociedad. La divertida y a la vez emotiva gala en la que se hizo entrega de los premios supuso el punto y final a esta primera edición en la que han concurrido 48 candidaturas en las diferentes modalidades con un nivel sobresaliente. Se han puesto unos requisitos en las bases muy estrictos realmente. Para poder entrar a ser un candidato tenías que cumplir ciertas características investigadoras que no las cumple mucha gente, pero aún así 48 personas aparecieron en esa lista de elegibles y han sido parte de este proceso de selección muy complejo que nos llena de orgullo, todo hay que decirlo, porque tenemos extraordinarios investigadores e investigadoras en esta universidad. El trabajo con mayor impacto mediático, el de mayor transferencia de los resultados o la publicación más excelente en diferentes disciplinas fueron algunas de las categorías reconocidas. Esto, claro, es un premio que ahora mismo está personificado en mí, pero hay detrás un trabajo de 10-15 años de un montón de personas que forman parte de nuestro grupo de investigación y de nuestras empresas spin-off. O sea que es un premio muy compartido. También se destacaron las trayectorias de dos referentes e investigadores de la UPV como Amparo Chiralt y Abelino Corma. Me gusta tanto mi trabajo y he disfrutado tanto, pues esto es como una guinda, ¿no? Y me gusta. Es el rellevo ya que les doy a los nuevos que venen, ¿no? Bueno, pues ahí está y ahora ellos tienen que superarlo. Igual que reconexemos a montón de actividades humanas, la investigación en esta universidad es un factor importante y que se reconega yo creo que es muy positivo. Un incentivo para perseverar en el largo exigente y a veces proceloso camino de la investigación. Un investigador de la UPV que es 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 un investigador de la